bueno ya estamos listos nuevamente para tocar otro tema en las tres gracias aunque este tengo que admitirle que como que todavía no he podido entender mucho pues conversando un poco con pepe yo le decía bueno de qué vamos a hablar y él me dice vamos a hablar de la esperanza pero vamos a hablarlo desde el punto científico o sea que quede igual o peor perfecto como lo he hecho toda la semana un saludo especial para ti como toda la semana un saludo para holguita para lucero y para camila para todos los televidentes si lo que pasa es que mira digamos que cuando yo explico a los pacientes o cuando lo estoy con las conferencias para ponerlo a lo paisa como siempre lo hago el título se podría llamar esperanza cierto pero 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 ese es el nombre vulgar porque eso ha sido estudiado digamos en la universidad de harvard hace muchísimos años hace más de 30 40 años viene el doctor irving kirch un neurocientífico viene haciendo una investigación pero de muchísimos años y con miles y miles de personas y ha descrestado el mundo de la de la neurociencia con lo que con lo ha demostrado inclusive de una u otra forma pues le ha tocado lastimosamente bajarle un poquito el volumen porque las farmacéuticas ya les voy a explicar por qué se tensionaron mucho porque este señor ahí charlandito charlandito se les iba dañando les iba dañando el negocio y sabemos que la industria farmacéutica después de la guerra es la segunda industria que más mueve millones de dólares al año en el mundo bueno entonces poco a poco vamos a desenredar todo esto para poder entender cuando yo hablo esperanza o cuando la mayoría hablamos de esperanza hablamos de esa fe en el cambio no perfecto entonces pero bueno perfecto cuando hablamos de esperanza la mayoría de la gente me pone ese ejemplo por lo menos en el consultorio como doctor es que tener esperanza es como tener fe yo le digo listo y que esté de esperanza o tener fe mira que la palabra esperanza tiene que ver y viene de la palabra o sea tiene que ver con la palabra esperar cierto entonces empecemos de ahí sandra todos consciente o inconscientemente siempre estamos esperando algo lo que pasa es como explico a mis pacientes sin juzgar a nadie lastimosamente la mayoría de la gente por muchas situaciones que hoy no vamos a entrar en detalle siempre están esperando que tenemos que ser honestos lo peor entonces si le vamos a seguir a esto poniéndole un lenguaje paisa se entrarían dentro del grupo conocidos como los que los pesimistas perfecto de ahí otro grupo pequeñito un porcentaje pequeñito la población que ojalá a partir de hoy de este vídeo aumente son los que son los los optimistas pero pilas que hay hay dos grupos y lo voy a aclarar de una vez hay un tipo de optimista que no me interesa no me interesa para nada que es el optimista soñador iluso es el que minimiza las cosas es el que el que trata de ocultar o de minimizar lo de tapar la realidad es el que se hace como el loco como como por encima está ese no me interesa porque es decirse mentira sólo mismo no tiene sentido el que me interesa amigo el que yo trato de enseñarle a mis pacientes es el optimista realista entonces vamos a definir los tres el optimista realista como el nombre lo dice es el que ve la realidad tal como es sin quitarle y sin ponerle pero que sin embargo siempre está esperando lo mejor y está dentro de sí mismo convencido que va a suceder ya le voy a explicar cómo irving kirs científicamente demostró esto listo el optimista soñador iluso no me interesa es el que dice no no está pasando nada es una boba y está ahí eso pues eso rapidito pasa eso eso con agua y jabón sale no no nos digamos mentira porque esto pasa para todo y el pesimista es el que dice ah no pues prácticamente ni para qué voy allá o me va a ir mal o sea el que de entrada mejor dicho el que perdió el partido sin jugarlo es perdedor de entrada y mejor dicho no ni se vista que no va termina siendo hasta el tóxico no termina siendo hasta el tóxico y es bastante peligroso porque ya les voy a explicar entonces para que avancemos qué es lo grave de esto que más allá de esto esto no es esto esto es una cosa científica lo que les estoy diciendo el doctor irving kirs ha demostrado en muchísimos años que oído pues que cuando uno está esperando que algo suceda y aquí viene lo bueno independientemente que sea positivo o negativo sea optimista o pesimista ya les voy a explicar aumenta en un altísimo porcentaje las posibilidades de que suceda como así ponle cuidado a mí me encanta esto alguna vez alguna vez están entrevistando el doctor eduardo puncet que es un gran entrevistador en un programa que más redes de neurociencia y de psicología en televisión española que me encanta ver está entrevistando al mismísimo irving kirsu a un grande un ídolo para mí y le pregunta que que la teoría expectativa de respuesta entonces muy bacano porque él llega y dice como que está explicando como en un poco de términos que manejamos nosotros como enredados pues de neurociencia entonces como que el doctor el entrevistador eduardo puncet le dice doctor explíqueme un poco más más despacio que de otra manera que a qué pena con usted no sé qué y le dice mire para hacerme entender más fácil sabe que la teoría la expectativa de respuesta es la manera en común en que nos la manera en que nos sentimos hoy depende en gran medida de cómo ayer pensamos que nos sentiríamos y lo remata diciendo y lo remata diciendo algo maravilloso lo remata diciendo usted sabe por qué para mucha gente los lunes son un caos literal y le dice por qué y dice una respuesta espectacular escúchelos hablar el domingo o sea desde el domingo se están predisponiendo para el lunes y por eso la mayoría de lunes son 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 un caos cierto después viene y dice algo que me parece una cosa espectacular y dice después de porque ya le voy a explicar que esa para mí la mejor parte la parte científica del efecto placebo y no sebo dice ahí fue donde se metió en problemas con las farmacéuticas y lo entiendo porque mueven millones y millones de dólares no y dijo mire después de más de 40 años investigaciones científicas con todo tipo de pacientes en todo tipo de clínicas donde estaba en eeuu con miles de efectos placebos y efectos no sebo demostrado que ya lo voy a explicar he llegado a una única conclusión científica estas no son palabras mías donde el doctor dice para que un medicamento funcione oído pues para que un medicamento funcione independientemente cuál sea el medicamento el 50 por ciento depende del principio activo del medicamento y el otro 50 por ciento depende de lo que la persona está esperando que suceda entonces venga pues que aquí viene la parte científica alguien que nos está viendo incrédulo y me encanta que no le crean a uno que no traguen entero por eso hay que leer a uno no tragar entero y diría no pero este man está hablando casa bueno le voy a explicar entonces como lo como lo como lo demostró el doctor irben kiss cogió por ejemplo unos unos unas personas que habían tenido unos traumas y unos dolores después de un poco de situaciones y dividió el grupo en dos y a esto les hizo efecto placebo y esto les hizo efecto no seo entonces cuál es el efecto placebo y cuál es el efecto no seo estamos mirando aquí el tiempo entonces cuál es el efecto placebo el efecto no seo este grupo que las pues este grupo llegó y les y les y les administró o antes de administrarle un medicamento les dijo que era pilas pues que era un medicamento nuevo que estaba en prueba que no se sabía si va a funcionar y que sí 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 un medicamento que era una prueba y cogió pilas pues el medicamento que era que en este caso era morfina es el medicamento más poderoso para el dolor y se los aplicó pero se los aplicó y lo envasó en unos en unos tarros distinto y bueno se lo aplicaron a todos y al rato les preguntaron que ellos decían que no que eso no que eso no le había servido que es no tenía el efecto esperado y al otro grupo cogió suero suelo el que le aplican a uno en la vena y lo empacó en el tarro de morfina en el original y se los puso y les dijo bueno esto es morfina si esto no les quita el dolor no les da nada se los va a quitar y se los puso y al cabo de un tiempo todos los todos los evaluados habían habían dicho o demostraron que el dolor no existía en sus cuerpos entonces en pocas palabras se puede jugar con la mente digamos que sí pero solamente lo pueden hacer los científicos porque eso no lo podemos hacer nosotros porque eso tiene eso tiene algo legal eso solamente no lo hacen pues para estudios científicos no lo hablo en esa dimensión se hablo con la cotidianidad o sea cómo mejorar la la expectativa respuesta de vida se llama así se llama la expectativa respuesta antes mira para terminar el estudio entonces a ver a esta gente explícame esto es que esto es increíble a esta gente se le aplicó la verdadera morfina que es que si eso no te quita el dolor no te lo quita nada y como ellos estaban esperando que no le hiciera nada porque eran los pesimistas pues él se encargó de que fueran así no les funcionó y a estos que le dieron o que le administraron suero sea que era más potente los predispusieron para que fueran optimistas que les funcionó entonces ir bien quizá aquí voy que es que no ha acabado aunque el tiempo es corto dijo no esto tiene que ser una equivocación y empezó a ser no sé o placebo no sé o con uno con el otro aquí allá en todas partes del mundo y después de más de 40 años llegó a las conclusiones científicas que ya dijo no esto ya es una cosa científica la valor para los que quieran buscarlo se llama teoría de la expectativa respuesta del doctor irving kears de universidad harvard y es una cosa que a mí me tiene loco desde que la conozco hace mucho tiempo que trato de hacerla con los pacientes y me funciona bastante bastante bien obviamente sin engañarlo siendo muy honesto pero tratando de darle un manejo muy ético y ellos obviamente saben que estamos haciendo de una u otra forma también experimentación científica para terminar cuál sería la conclusión con este tema y con este dato tan importante que nos estás dando la conclusión es simplemente algo pilas así se los digo pilas porque lo que tú estás esperando que suceda en lo que sea con el solo hecho de estar esperando lo que sea estás aumentando las posibilidades de que así sea de que pasa exactamente obviamente y voy a hacer una aclaración porque en esto pues como siempre realista porque decir mentiras jamás y menos los que me conocen en este mundo de la neurociencia que estoy ahora obviamente yo puedo ser el más optimista realista pero si yo me quedo en la casa sentado y solamente pensando positivo no va a lograr un carajo porque yo le digo mis pacientes si yo voy a ganar como lo trabajo con los futbolistas profesionales ahí voy a ganar el partido a punta de pensamientos positivos no el digo no bajes de la no hay que entrenar como un hijo de pucha y si no entrenas como un verraco no vas a ganar por más positivo que piense esto no es pensamiento mágico pendejo es el que estamos llenos esto en neurociencia aplicada al pues en este caso al a la a la fisiología y al funcionamiento del cerebro se nos fue el doctor no hombre no hay que decir no no hay que decir la verdad hay que decir la verdad y hay que ser honesta aquí entonces la pregunta es vale la pena ser optimistas realistas sí pero más allá de eso vale la pena trabajar por los sueños esperar lo mejor pero no significa sentarnos a esperar hay que hacer hay que hay que hacer lo mejor de esta manera nos despedimos besos para todos un feliz viernes y ya saben para no esperar el caos del fin de la semana que viene el domingo hay que cambiar de mentalidad para esperar el lunes como dios manda así es así es he creado un monstruo más temas en las tres gracias y